¿Qué es la materia de la naturaleza? A mí me inspira la naturaleza, a mí me inspira las formas orgánicas, a mí me inspira la geometría sagrada. En el taller desarrollamos línea iluminación, mobiliario para exterior, piezas de decoración, piezas únicas con un enfoque artístico. La materia prima que trabajamos es el hierro, trabajado de una manera normal, sin calentar el material. No trabajamos hierro forjado, trabajamos el hierro técnicas de figurado en frío. Hola, mi nombre es Juan Francisco Girón, trabajo el hierro y los invito a celebrar los 25 años de Expo Artesanías, a celebrarse del 4 al 17 de diciembre en Corferias. Los esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias.